Las 32.000 viviendas previstas para entregar en el 2012 tienen un valor de 177.428 millones de pesos, recursos que serán destinados para la construcción de 8.499 viviendas nuevas y 441 casas de proyectos especiales con recursos del Ministerio de Agricultura. Otras 23.953 serán reparadas con recursos de Colombia Humanitaria. Los proyectos vienen siendo desarrollados en tiempo récord bajo el nuevo esquema de administración de vivienda rural que contempla la figura de gerencias integrales a cargo de la ejecución de los recursos y de hacer seguimiento a los proyectos conformadas por gremios agropecuarios, cajas de compensación y corporaciones de desarrollo social, entre otras organizaciones de trayectoria en el manejo de vivienda. El nuevo sistema de administración de recursos, el nuevo esquema en que nosotros hemos venido aplicando la administración de los recursos a nivel nacional ha permitido de manera importante y de manera definitiva que los recursos sean fielmente ejecutados. O sea, que se ejecuten en su tiempo, que se ejecuten en los tiempos que debe ser, en la calidad que se espera de todos nosotros, que entreguemos las viviendas a los beneficiados y eso ha sido posible gracias a este nuevo esquema de vivienda. Las primeras entregas de estas viviendas se inician en el corregimiento San Rafael de Cortina de Magangue. Dichas soluciones forman parte de las 2.577 viviendas que se están construyendo en 74 corregimientos de 13 municipios de Bolívar sobre pilotes, lo cual evitará que nuevas olas invernales afecten las viviendas.